Uno de los detalles que llamó la atención durante la pelea de Saúl Canelo Álvarez contra John Ryder en el Estadio de las Chivas fue la presencia de una bandera de México colgada de un supuesto palo de escoba. Comenzamos. Durante la presentación del boxeador mexicano subieron al ring un par de edecanes sosteniendo las banderas de México y del Estado de Jalisco. Sin embargo, al parecer las banderas fueron amarradas a un palo de escoba ya que en algunas fotos se alcanza a observar la enrosca de la parte inferior en una de ellas. La imagen desató varias reacciones en redes sociales como de incredulidad por usar un palo de escoba pese a todo el dinero generado por el evento. Otros reprocharon la falta de respeto al ábaro patrio y otros más lo tomaron con buen humor y risas. Y aquí la polémica que se desató por las banderas que presentaron previo a la pelea del Canelo contra Ryder. Bye.